Shalom. Llegaba Yaacov del extranjero y se encuentra con su hermano que aún le guarda rencor y sigue dispuesto a aniquilarle. Pero Yaacov le ha enviado regalos valiosos y luego se ha postrado siete veces ante él de modo que el malvado Esaú ha cambiado de opinión y en lugar de morderle, le ha besado. Yaacov se ha salvado. Al final del encuentro añade una frase difícil de entender. Dice, porque he visto tu rostro como ver el rostro de Dios y me has aceptado. ¿Cómo es posible que Yaacov hable de esta manera? ¿Le está adulando descaradamente para ganarse su favor, al igual que se ha postrado siete veces delante de él? No, Yaacov habla en serio. Al igual que su abuelo Abraham es capaz de reconocer la imagen divina en cualquier persona humana. Incluso en aquellas que parecen alejarse de su propia divina imagen. Hay que ser muy, muy malo para perder por completo la conexión del alma con el Creador. El hombre es el reflejo del Creador en el mundo. Los hay que lo reflejan de un modo muy diáfano. Y otros que tienen el espejo sucio y lo reflejan de un modo distorsionado. Pocos hay que sean capaces de romper por completo el espejo y que no reflejen nada. Dos tareas tenemos nosotros. Por una parte, saber reconocer la imagen divina en todos aquellos que nos rodean. Y por otra parte, esforzarnos para que la imagen que nosotros reflejamos sea lo más diáfana posible. Salud.